Porque te tengo 3 hacks para ganar fuerza en tu entrenamiento. Hola, pues bueno, como te dije, vamos a ver 3 hacks para ganar fuerza. Y nuestro primer hack para ganar fuerza, y muy importante, porque muchas veces, o muchas de mis clientes, o mucha gente me ha preguntado, ¿cuánto tengo que incrementar de fuerza? Y cada cuánto tengo que incrementar de fuerza en cuanto a las cargas. ¿Qué quiere decir esto? Al peso. ¿Cuánto tengo que incrementar y en cuánto tiempo debo de incrementar ese peso? Bueno, ahí te va el hack. Lo que tienes que hacer, el hack número 1 es, Si vas a meter más peso, si es parte superior, cada 15 días tienes que meter 5 libras más. Solo 5 libras más, ¿ok? Si es parte inferior, tienes que meter 10 libras más, ya que tenemos grupos musculares más grandes en el tren inferior, y más fuertes, y por eso pueden cargar hasta el doble más en 15 días. Esto es para que tus articulaciones, para que tus huesos, y para que tú te mantengas a salvo. Este peso es el ideal, y vas a ganar mucho más fuerza, mucho más rápido si empiezas a incrementarse de 5 en 5 libras, es de parte superior, y de 10 en 10, si es parte inferior.